Yurán Enrique presenta la LONJI en Casa África, una exposición que a partir de diferentes materiales como telas o papel, explora el afecto del ser humano hacia su cultura. Representa una abertura a nuevas posibilidades de interacción social, de afecto, de conocer a nosotros mismos, nuestra historia, nuestras heridas. Aquí, en Casa África, a partir de mañana se podrá disfrutar de la nueva exposición del autor Yurán Enrique, llamada LONJI, que reflexiona sobre el conocimiento, la espiritualidad y la intimidad del propio ser humano, y que además se podrá disfrutar a partir de mañana pese a la agresión racista que sufrió el propio autor hace una semana. El racismo hace parte del ser humano, hace parte del ser humano. En Cabo Verde hay racismo también. Entonces, es una reflexión que tenemos que tener siempre cerquita. El lenguaje del arte nunca puede parar. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.